Castor nombre científico, el castor común, la especie más conocida, se llama castor canadensis en América del Norte y castor fabor en Europa. Son roedores semiacuáticos y pertenecen a la familia castoridae. Hábitat, los castores son conocidos por construir diques y represas en ríos y arroyos. Prefieren áreas con agua dulce, como ríos, lagos, estanques y humedales, donde pueden construir sus madrigueras y crear hábitats acuáticos. Construcción de represas, los castores son ingenieros naturales y construyen represas y diques utilizando ramas, troncos y barro. Estas estructuras ayudan a crear estanques de agua estancada que proporcionan refugio y protección contra los depredadores, así como acceso a su comida favorita, la corteza de los árboles. Hábitos alimenticios, los castores son herbívoros y se alimentan principalmente de la corteza de árboles, brotes, hojas y raíces. Son especialmente conocidos por su capacidad para talar árboles utilizando sus fuertes dientes incisivos y construir represas para acceder a nuevas fuentes de alimentos. Cola plana y escamosa, los castores tienen una cola única que es plana y escamosa. Utilizan su cola como timón mientras nadan y como soporte mientras están de pie. También almacenan grasa en su cola para proporcionar energía durante el invierno. Comunicación vocal, los castores son capaces de comunicarse entre sí utilizando una variedad de vocalizaciones, incluyendo gruñidos, chasquidos, silbidos y golpeteos de cola. Estas vocalizaciones les ayudan a coordinar actividades sociales como la construcción de represas y la defensa del territorio. Longevidad, en la naturaleza, los castores suelen vivir entre 10 y 15 años, aunque algunos pueden vivir más tiempo en cautiverio. Su esperanza de vida puede variar según factores como la disponibilidad de alimentos, la presencia de depredadores y la calidad de su hábitat.